Música Mi nombre es Carlos García, soy artista plástico. Utilizo la Mona Lisa porque es una imagen que ha sido reproducida por medios impresos, por medios magnéticos, por medios mecánicos a lo largo de la historia, más exactamente, del siglo XX. Bueno, lo que yo pretendo expresar a través de este trabajo es establecer una metáfora de que el arte no es una cosa estática, sino que es una cosa que está en constante movimiento y que no es una cosa sagrada o distante de las personas del común. Sino que es algo vulgar también que se puede encontrar en cualquier lado. Revolver surgió hace ya mucho tiempo cuando hacía una revista de historietas, hacía un fanzine de historietas y ese fanzine de historietas le coloque ese nombre porque todavía sostengo de que muchas prácticas artísticas suelen ser como prácticas condicionadas al pasado. Y la modernidad acabó mucho desde esos procesos. Los vaqueros fueron unos personajes que se acabaron por la modernidad y establecía una relación con eso. Entonces el revólver me pareció como una figura que representaba todo eso. Me gustan mucho las historietas. Pues crecí leyendo historietas y parte de esa línea que se utiliza en las historietas también está presente en algunos de mis trabajos. El trabajo es una excusa también para hablar con las personas y poder percibir todos sus imaginarios y todas sus ideas. Lo que yo pienso a veces, que es una imagen muy clara y muy diáfana, a veces termina siendo otra cosa y me parece algo muy válido. Lo que me apasiona de lo que hago es producir imágenes y ver cómo es la reacción de las personas ante esas imágenes. ¡Gracias! ¡Gracias!